Bueno, con el circuito ya alguno lo conoce, otros no, viene gente nueva, tiene un poquito de todo, sendero, bueno, el cañadón, que está todo verde el campo, está tan lindo, así que bueno, se van a encontrar con distintas partes del circuito. ¿Para qué lado se larga? ¿Rumbo norte para donde está el club hípico ahora de aquel sector? Claro, sí, 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 parece el lado. Es todo dentro del predio, no cruzamos, esta vez no cruzamos la ruta, así que es todo dentro del predio. ¿Cuántos inscriptos llevan hasta el momento? ¿La expectativa es que todavía se puedan seguir inscribiendo hasta cuando hay tiempo? Sí, la verdad que ya superamos los 100 inscritos, bueno, esta semana esperemos que se anoten más, y bueno, hasta el sábado tenemos la inscripción abierta hasta las 20 horas. Se larga el domingo a las 11 horas, 11 horas de la mañana. Bueno, lindo horario en lo climático, no se elige muy temprano, el mediodía todavía se puede, porque no está el calor del verano. Sí, 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 lindo horario, vamos a estar haciendo la acreditación a las 8.30, calculamos, y bueno, 10.45 se va a cerrar y a las 11 largamos, ¿no? Como siempre esperan, el acompañamiento de cada corredor o cada corredora de la familia, que esto lo vemos en cada una de las pruebas, ¿no? Imagino que también eso es una gran expectativa. Sí, sí, siempre está la familia detrás del atleta, ¿no? Y bueno, esperamos todo el acompañamiento de la gente, ¿no?